Buenos días, buena vida, buen boxeo y a puro bancho y gros, queridos amigos, con la edición TV. Para referirnos a lo acontecido en la velada de Arroyo Seco, en Santa Fe, con el empate de Daniela Bermúdez con Pablo Benavides, con lo que la bonita pudo retener a duras penas su título mundial Super Mosco de MB. Y bueno, también para ver cómo está Saúl Peralta luego de su derrota con Elías Araujo. Y también del éxito de Belín Bermúdez. Le agradecemos a Centro de Emplados de Comercio de Quilmes, a Gimnasio José Oriani de la FAB, Soluciones IG, Servicio Técnico de Retardomésticos, Club Quilmes Oeste, Restaurante Nuevo Dardo, Fábrica de Pastas La Barca, Panería y Confederal Argentina y Joya Joaquín. Decíamos que ya nos había ocurrido en otra oportunidad, al ser esta pelea de Daniela Bermúdez con la chaqueña Paula Beravides, el radicán La Matanza, por título del mundo había que fallar round a round con un punto en cada uno sin recomendarse dar empate. Entonces, nosotros le vimos ganar 5 rounds a cada una. Jesús Artís abrió 96-94 de Navidez, Silvia Leyesia 96-94 para Bermúdez y Jorge Basile empate en 95. Nosotros vimos observar una igualdad en 95, porque en otra oportunidad Ana Esteche y la Caminera Alegre se enfrentaron en el Club Camineros y no fue por título, le vimos ganar 5 rounds cada una, pero los 5 rounds de Esteche nosotros le vimos llevárselos con claridad, mientras que la Caminera Alegre los 5 por medio punto. Bueno, esta fue una ocasión muy similar. Le vimos ganar a Bermúdez yendo al ataque, pero en forma desordenada, le desprolija. El primero, el segundo y desde el octavo al décimo, cuando cerca del noveno ya se plantó como zurda y quemó las naves con su cara marcada por los golpes lineares de su rival, que metía los impactos en el detalle y solía ganarlo con más claridad. Lo mejor de Benavides fue desde el tercero al sexto, donde realmente le dio una lección de boxeo a su adversaria. Al séptimo en sí, no lo encontró a Bermúdez, la iba muy lejos de su accionar a Bermúdez como cuando ganó México y en Japón. Tendrá que revisar algunas formas en las que se planta sobre el ring. Encontró la horma en su zapato, Benavides la ve pasada sin título en juego en la FAV, también la complicó sobremanera, muchos la vieron ganar. Yo no había visto ganar por poco a Bermúdez en aquella oportunidad. Tal vez la inactividad de Bermúdez puede haber conspirado contra su boxeo, pero la vimos fuera de foco, salvando las papas como se dice habitualmente, pero no saltó las cuentas. Evidentemente va a tener que mejorar bastante frente a un rival que le encontró la horma de su zapato y que merece una revancha, un tercer pleito y segundo por dentro del mundo para saltar justamente estas cuestiones. Después Sebeli Marmúdez, 50-400, la hermana de la campeona, le ganó por puntos a Marenela Ramírez, 51-400, tarjetas 40-37-2, 40-37 menos la restante, nosotros íbamos a ganar a 39-30-37, a la princesita, al ceder el primer parcial, por poco y llevárselo siguiendo el punto ante el Calderón, debutante, más baja, sin complejo salió desde el arranque y la encontró con varios impactos largos que fueron más que algunos golpes lineales. Pero dejó de estar un poco más nerviosa Evelyn Marmúdez, movió las piernas, esquivó, tiró el torso de atrás, trabajó sobre las cuerdas y luego contragolpeó y salió al frente con golpes rectos con los que pudo sacar ventajas. Cuando se pudo tranquilizar y mover las piernas fue todo de Marmúdez, pero bueno, le han llegado con esos golpes largos que no deberían haberle llegado. Los jóvenes tienen que, todavía bastante para aprender. Y finalmente, damos la, por supuesto, una noticia que Saúl Peralta, el formuseño, está erradicado ahí en Santa Fe, que perdió por uno cauténico en el sexto, frente a Elías Araujo, de Benado Tuerto, en el semifondo, está mejorando de salud, ya respira por sus propios medios, tuvo neumonía, estuvo internado sin inconsciente, Araujo se asustó mucho, el árbitro Ramón Martínez, con todos veces o dos caídas, ya no estaba para seguir, con derechas y con izquierdas. De Araujo fue hasta el segundo, fue rival, pero porque su rival llegaba, su oponente llegaba con desorden, con algunos golpes, con unos envíos tipo mandobles y luego dominó las acciones, fue más prolijo y eficaz Araujo, que pudo mover las piernas, trató de levantar su guardia y moverse para evitar los envíos ajeno y terminó noqueándolo. Pero lo más importante, está mejorando de salud, tiene que revisar su equipo de trabajo, de Elías Araujo, perdón, de Saúl Peralta, que lo primero, la salud, la vida, ya le había pasado un nocao rápido con una huelga a Lesi, fin del año pasado, noviembre del año pasado, después le ganó a Roque Junco, un nocao cuarto, pero también ha recibido golpes de más, la salud es lo primero, perdió seis de sus últimas nueve, cinco de sus últimas nueve y bueno, dos de sus últimas tres por nocao así, su vida está primero, que encuentre otra manera por ahí de ganarse la vida, que lo ayuden, su familia de acompañamiento, los promotores, los técnicos y todo, porque hay que cuidar la salud, no sea cosa que haya una desgracia que hace más de 50, 60 años que no ocurre en la Argentina, nos sustentamos mucho, por suerte está mejor, evolucionando y seguiremos informando en los próximos días, más allá de los resultados deportivos. Le agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes, al Gimnasio José Orián y la FAB, a Soluciones IG, Servicios Técnicos Electrodomésticos, Club Quilmes Oeste, Réstor Al Nuevo Dardo, Fábrica de Patas La Barca, Pan Agri, Confín de la Argentina y José Joaquín. Nos estamos viendo en otra edición de Gancho y Peros TV.